Hace mucho tiempo, cuando los dragones aún no existían, los hombres, las mujeres y los niños de China cazaban, pescaban y vivían en tribus bajo la protección de sus espíritus bienhechores. Estos espíritus eran semejantes a los animales con los que vivían desde siempre. Los pescadores de la orilla del mar habían escogido al pez que se entellea entre dos aguas. Los habitantes de las montañas habían adoptado al ave que sabe elevarse hasta lo más alto, muy cerca de las nubes. Los jinetes de las llanuras infinitas preferían al caballo que galopa la velocidad del viento. Los de las altas mesetas se habían puesto bajo la protección de la serpiente que se desliza sin ruido de un lugar a otro. Y las gentes de los fértiles arrozales habían tomado como modelo al búfalo, amigo del hombre y trabajador infatigable. Así vivían los hombres, las mujeres y los niños de China, bajo la protección del pez, del ave, del caballo, de la serpiente y del búfalo. Así, ¡ay! Así se hacían también la guerra en nombre de todos sus animales y protectores. Tanto lucharon que un día todos los niños de todas las tribus de China se hartaron de ellos y declararon la guerra a la guerra. Decidieron entonces crear un animal que protegiese a todos los hombres a la vez. Un animal ágil como el pez, libre como el ave, rápido como el caballo, astuto como la serpiente y fuerte como el búfalo. Tomaron el cuerpo de la serpiente y le pegaron las escamas del pez. Tomaron la cabeza del caballo y le pusieron los cuernos del búfalo. Luego juntaron la cabeza y el cuerpo y añadieron las patas del ave. A este animal fabuloso que podía moverse por el aire, nadar en los mares y hundirse bajo la tierra, lo llamaron dragón. Cuando los hombres y las mujeres de todas las tribus de China descubrieron el dragón creado por los niños, lo encontraron tan bello que por primera vez estuvieron de acuerdo entre ellos. Entonces decidieron que nunca jamás volverían a ser la guerra. Por supuesto, hubo otras guerras, pero el dragón sigue siendo en China el animal de la paz y todos los años se le festeja con alegría en la fiesta del Año Nuevo Chino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!